Personal de investigaciones hicieron el seguimiento correspondiente en relación al caso de hurto agravado ocurrido el día de ayer en un barrio ahí de la zona de Itacrubi, donde personal de investigaciones lograron ubicar a uno de los supuestos autores a las 18 horas sobre la calle Mariscal Estigarribia y Cerro Cora. Se trata de Frank William Colman Martínez, paraguayo soltero de 18 años. De esta persona se logró la recuperación de la computadora personal de la marca Acer, que había sido denunciada como hurtada por la víctima Cecilia Ayala el día de ayer. Posteriormente se procedió a la aprehensión de Sergio Daniel Portillo Díaz, paraguayo soltero de 23 años, domiciliado en el barrio San Antonio. Personal de investigaciones en prosecución a este hecho, se pudo localizar dicha computadora que se estaba ofreciendo por un grupo de WhatsApp. Se hizo un, se montó un operativo, se pactó un encuentro en el barrio centro. En un momento dado llegó esta persona con la computadora portátil en compañía de la víctima, quien revisó la computadora constatando efectivamente que se trataba del mismo. A raíz de eso se procedió a la aprehensión de Frank Colman, quien manifestó que había adquirido la computadora de Sergio Portillo. Seguidamente los intervinientes se trasladaron hasta el barrio San Antonio, donde procedieron a la aprehensión de Sergio Daniel Portillo Díaz. Esta persona también manifestó que la computadora personal había adquirido un tal bebito, cuyo demás datos se desconoce, motivo por el cual estas dos personas quedaron aprehendidas en la dirección de policía, en tanto la gente de investigación están haciendo el trabajo a fin de lograr ubicar y aprehender a este tal bebito, quien supuestamente había vendido la computadora personal.